Miles de personas entran a diario a los portales habilitados para reservar una cita. Muchos refrescan la página esperando encontrar un cupo y sin fortuna siguen intentando jornada tras jornada. Jan Marty, de 24 años, sufre de asma. Ahora es elegible para darse la vacuna, pero es consciente de la cantidad de gente a la espera. Es bueno ser elegible, sin embargo, siento que hay más personas que necesitan la vacuna más que yo, por lo que es mejor que los ancianos la reciban primero y que las personas con afecciones médicas mucho más graves se aseguren de vacunarse primero. Más de un millón 300 mil dosis han sido administradas en Nueva York, un estado de al menos 19 millones de habitantes. Poco más de 371 mil personas han recibido la segunda dosis, por lo que los datos muestran que el estado avanza muy lentamente en los procesos de inoculación. El gobernador Andrew Cuomo, quien sigue enfrentando un escándalo por cerca de 1.900 muertes en residencias de ancianos, que asegura no haber ocultado y cambiarían todos los registros, es consciente de ello. Hay más personas elegibles en todo el país que las dosis disponibles. El gobierno federal, como mencioné, aumentó la elegibilidad, pero nunca aumentó la oferta, por lo que ahora, en el estado de Nueva York, tenemos 10 millones de personas elegibles y 300 mil dosis por semana, 300 mil personas persiguiendo las dosis. Mientras tanto, la ciudad confirma que un residente de Connecticut se convirtió en la primera hospitalización en Nueva York por un caso de la cepa primeramente hallada en Sudáfrica. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.